Muchas gracias, retomo este bastón de mando y este momento. Pero sí espero que sea para bien de todos los salvadoreños y que sea bien para todos mis compañeros policiales y los compañeros de la Fuerza Armada, Merino, que te quiero como hermano. Tú sabes que la misión es grande. Pocas veces me toca darle la distinción a un amigo. Y en esta ocasión, de las pocas veces que me ha tocado, muy pocas, en casi cuatro años de gobierno, darle una distinción de este tipo a un verdadero amigo. Director, he visto estas imágenes en varias oportunidades, pero creo que aún emociona para las personas que le respetamos, que le admiramos y que le apreciamos muchísimo. Realmente emociona. Y como lo decía el señor Presidente de la República, que ha merecido reconocimiento para un hombre que le ha dado a un país, un país con muchísimos días con ser homicidios. Más de 365, más de un año sin homicidios. Toda la labor que usted ha venido desempeñando desde la pandemia, que estuvo 24-7 en esa pandemia, arriesgando su vida, dejando a un lado a la familia, porque tenía que salvar las vidas de los salvadoreños. Le felicito, señor Director General, por este ascenso comisionado general. Y como lo decía el Presidente, a muy pocos amigos les entrego este reconocimiento. ¿Su impresión al respecto, señor? Sí, ya me puse bien hinchado de nuevo. Lo dije ahí, primeramente agradecer a Dios, a todos mis compañeros policiales, a mi familia, y un agradecimiento especial al señor Presidente Nayib Bukele. Yo sí quiero aprovechar este momento para decirlo, y lo voy a decir sin ningún prejuicio de nada. La verdad es que mi carrera policial ha sido una carrera bastante controversial para algunos. ¿Por qué? Porque algunos no quisieron entender en el pasado que la seguridad pública es de todos, es un trabajo en equipo, no es de grupitos. Y yo creo que el señor Presidente Nayib Bukele, aparte de esta distinción que me hizo ahí, él fue una persona que me dio la confianza, me dijo, usted sabe, usted sabe hacer esto. Porque, lo voy a decir, hubieron momentos, como él lo dijo en este evento, que bien emotivo. Yo sé que ahí hay otras personas, ahí está la Secretaria de Comunicaciones, que también es una persona que ha confiado en nosotros. Ahí estaban los ministros, ahí estaban los presidentes de los órganos de Estado, el fiscal general, el gabinete de seguridad, que muy agradecido con los dos ministros y el fiscal general. Pero yo quiero decir esto. El presidente de la República, que nosotros, muy bendecidos como salvadoreños, tenemos, porque hay que decirlo, es una persona que como que tuviera algo diferente. Él conoce, quizás conoce algo que normalmente los salvadoreños no vemos. Yo en mi vida, en esa controversia de mi vida histórica, policial, yo nada más quería regresar a mi país, estar acá. Porque también algunos me corrieron, me corrieron del Salvador y me exiliaron. Y digo, me exiliaron y por eso con la diáspora yo tengo una gran afinidad, porque sé lo que un salvadoreño vive en el extranjero. Pero cuando yo vengo acá, empiezo mi carrera y cuando se llega el momento de la entrevista del señor presidente Nayib Bukele, me hace una entrevista y me elige como director general de la Policía Nacional Civil. Pero en este evento especial, en este evento emotivo, en donde me hice acompañar también de mi esposa, de mis hijos, de mis últimos dos hijos, porque también están mis hijas, mis hijos mayores y mis nietos. En ese momento especial, aparte que me enchiné, recordé muchas cosas, me sentí agradecido y sí sé que los resultados de la estrategia de seguridad que son del plan control territorial y que son muy propios del liderazgo del presidente Nayib Bukele han dado los resultados. Y yo creo que esa satisfacción, ese sentir, ese pensar y ese esfuerzo de todos los compañeros del talento humano policial, tanto operativo como administrativo, no ha quedado en vano. Sí me siento halagado, muy contento, por tener la distinción más alta de un policía, como lo es ser comisionado general. Pero también sé la responsabilidad que esto tiene. Y como lo dije en la entrevista, ojalá que esto sea para bien de mis compañeros, porque hay que servirle mejor a mis compañeros. Y cuando yo digo mis compañeros, no estoy hablando de las cúpulas policiales, estoy hablando del corazón, del talento humano policial, que es el básico. Y recordé los más de 4.000 ascensos que ha ordenado el presidente Nayib Bukele y los que vienen, porque también la institución ha cambiado. La Policía Nacional Civil ya no es aquella institución con la moral baja que estaba ahí. Han habido muchos beneficios y el talento humano policial lo sabe. Es decir, Marisol, yo de esto puedo pasar hablando mucho tiempo, muchos años, pero en ese agradecimiento de un todo, empezando por Dios, el señor presidente de la República, y de un todo, yo creo que no me alcanzaría las horas para poder explicar esto. Pero sí, estoy muy contento, muy agradecido. Y bueno, el reto es grande, pero yo creo que si ya logramos bastante, podemos seguir logrando mucho más. El primer comisionado general de la Policía Nacional Civil en la historia de El Salvador. Suena muy fuerte, director. Es fuerte, y digo, cuando yo hablo de mi controversia en mi carrera, es porque me recuerdo yo hace más de 30 años cuando llegamos acá a la Policía. Competimos muchos compañeros, promociones, y bueno, desde esos momentos yo creo que Dios ha sido bueno conmigo, y esto se debe también al trabajo, a la concentración, y siempre tratar y tener un buen pensamiento, un pensamiento positivo, una voluntad de querer hacer bien las cosas, y todo en apoyo y en ayuda a los demás. Nada para servirse, para beneficiarse, que aunque el cargo, los cargos siempre tienen beneficios, pero aquí lo importante es entrar hacia la población y hacia la gente. Yo creo que un policía cercano a la gente, al pueblo, creo que las cosas le van a ir mejor. No líderes aislados que solo ven esto como exhibición, o como beneficiarse de otro tipo, sino que poner las cosas en la balanza, y siempre a la orden de la población salvadora. Pero sí, lo más importante, y lo que yo he encontrado en mi vida y en mi carrera policial, es todo el que pone a Dios por delante, todo le viene a bien. Y yo creo que el que le da el lugar a nuestro Señor Jesucristo y a Dios, pues ahí vamos, y en esto algunos me critican, porque yo lo digo bien sinceramente, pero sin Dios no somos nada. Así es que, Marisol, a la orden, como siempre, muchas gracias. Como lo decía al inicio, señor director, muy orgullosos de usted, y de verdad que muchísimas felicitaciones. El director general de la policía, que sigue ganando esta guerra contra las pandillas, que nos ha dado más de un año sin homicidios, pero también un hombre que, junto al presidente de la república, ha dignificado a la institución policial, que pasó por tres décadas con situaciones muy adversas, pero ahora han dignificado la carrera policial. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la constitución, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os impone. Sí, protesto, señor presidente. El presidente Nayib Bukele entregó la orden de ascenso al grado de comisionado general de la Policía Nacional Civil al director de la institución, Mauricio Arriaza Chicas, como reconocimiento por su trayectoria y trabajo en la guerra contra las pandillas. Pocas veces me toca darle la distinción a un amigo. Y en esta ocasión, de las pocas veces que me ha tocado, muy pocas, en casi cuatro años de gobierno, darle una distinción de este tipo a un verdadero amigo. El jefe policial ha sido clave en los exitosos resultados que ha logrado la gestión del presidente Bukele en materia de seguridad. Ningún director de la policía puede tener en su currículum que él dirigió la policía que acabó con las pandillas junto con la Fuerza Armada en nuestro país. Y usted sí, este reconocimiento con este ascenso al comisionado general es bien merecido y no lo digo por decirlo o del diente labio, sino porque es bien merecido. El ahora comisionado general de la policía asumió esta distinción con el compromiso que le ha identificado y es el de seguir trabajando para brindar mayor seguridad a la población. Muchas gracias, retomo este bastón de mando y este momento. Pero sí espero que sea para bien de todos los salvadoreños y que sea bien para todos mis compañeros policiales y los compañeros de la Fuerza Armada, Merino, que te quiero como hermano. Tú sabes que la misión es grande. Bajo el liderazgo de Arreaza Chicas, la Policía Nacional Civil ha recuperado su rol de servir y proteger a los salvadoreños como lo establece la Constitución de la República. De la Fuerza Armada,